Buenas tardes amigos youtube, buenas tardes amigos los glopters, bueno pues os voy a enseñar rápidamente que ya esta mañana mi socio y yo hemos apartado, ya hemos hecho, bueno hemos apartado, hemos hecho más de la cuenta, hace 22 y hemos hecho 28 parejas de glopters preparadas para la cría de las cuales 7 parejas son de jaspe, con glottes le hemos puesto blócoli, le hemos cambiado la alpiste, la pasta, todos preparados la hembrita intensa, mirar que hembrita de jaspe miradla, mirad que hembrita de jaspe, como esta ya, que pasada, estas tres jaulitas son las hembras, hay 28, estas otras tres jaulitas, mirad que macho de cónsor, de jaspe, esta ahí arriba, todo esto, son machos, machos de esas hembras, todas ya emparejados, junto con esta otra, ahí tenemos, ahí al final, un corona en ágata, un opío, blanco, entonces ya tenemos todo emparejado, aquí os enseño, machos, un macho de de jaspe en cónsor, que es una pasada, porque tiene una cabeza, tiene una cabeza, un cuerpo de cuarta generación, pero que es una pasada, no sé si a lo mejor se va a pagar el mona para Sevilla, ahí tenemos un Isabela también, vamos a ver, estos pájaros son pájaros que me sobran, muchos machos, que me sobran y los estoy enseñando para cederlos, cónsor muy buenos, con muy buenas cabezas, mirad estos dos, mirad que pájaro, entonces estos pájaros como este, hay pájaros, bueno, escándalo, unas cabezas, es que hay cónsor, es que son una pasada, bueno, pues estos pájaros son para cesión, junto con, junto con esa Isabela y las hembras jaspe de tercera y cuarta generación, que son esas dos, que puede ser que se vayan para Carmona, a ver, quiero a ver si mañana quiero coger y sacar todas las jaulas y limpiar las paredes como todos los años, porque salpican del agua, de los pájaros y quiero limpiarlas y poco a poco ya las vemos aquí con su brócoli comiendo, los pájaros, las hembritas ahí comiendo brócoli y bueno, ya tenemos esto en marcha y poco a poco, bueno, por si alguien está interesado en algo, que me llame por privado, vale, y estamos en contacto y ya, si alguien quiere parejas o lo que sea, seguramente algunas, un par de parejas y dos machos se van a Mallorca, a Carmona, no sé si algo, puede ser algún machito para Tobarra y ya con los vídeos que he mandado antes, ya me comentáis algo, vale, venga, muchas gracias, un saludo, grita Isabela.